OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa Pregúntale a Lorena. Hoy tendremos un tema súper controversial. ¿La vacuna? ¿Me la pongo o no me la debo de poner? Para esto hemos invitado a un personaje, a una persona muy especial y más especial para mí. Este personaje tiene una carrera de más de 35 años como un empresario. Es un experto en todo lo que tiene que ver con el gas propano y sus equipos. Esta persona no solamente es un empresario, es un hombre capacitado para llevar la palabra de Dios. Palabra que hoy día muchos alrededor del mundo están escuchando. Con el Ministerio Internacional Altar Familiar. Ya deben de saber o imaginarse de qué personaje estoy hablando. Por supuesto, ese personaje también es muy especial en mi vida, ya que es mi compañero, mi esposo, mi amigo, Freddy Fernández. Hola, preciosa mujer. Dios te bendiga. Qué honra de tener a este hombre de Dios, mi esposo, en nuestro programa. Pregúntale a Lorena. Gracias, amor. Siéntate, 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 toma. Gracias. Qué gusto de tenerte a ti aquí en esta noche, amado esposo. Es un privilegio que Dios me da en el entrevistarte hoy con este súper tema. ¿Me vacuno o no me pongo la vacuna? ¿Sabes por qué te invité, amor? A ver, preciosa mujer, dime. Lo invité porque ese tema ha sido controversial y tú sabes que personas muy cercanas a nosotros han discutido contigo de frente. Sí. Y no solamente esta persona que conocemos muy bien, sino otras personas nos han hecho las mismas preguntas. Lorena, por favor, respóndenos. ¿Nos debemos de poner la vacuna? ¿Es algo en contra de la voluntad de Dios? ¿No me la tengo que poner? Y yo dije, no, no, no. Para que responda a estas preguntas, no hay alguien mejor que Freddy Fernández, mi amado esposo. Así que prepárate para iniciar con la primera pregunta. Freddy, este tema es muy controversial. Muchas personas están al borde de la locura. ¿Por qué la locura? Porque piensan que estamos viviendo en la tribulación. Freddy, estamos viviendo la tribulación. ¿Es acaso esto real de que si se ponen la vacuna están en contra total de la voluntad de Dios y que el ADN va a cambiar la sangre de ellos? Esto es algo muy, pero muy delicado. Respóndenos, por favor. ¡Wow! Bueno, amor, gracias por la oportunidad. Ya entre esposos es lo natural que salga la controversia donde hay dos seres. Pero gracias a Dios que el Espíritu nos ha traído en unidad y nuestro punto de referencia en la vida es Dios y su santa palabra. Nosotros no podemos usar otro criterio que es el del amor. Y en esta controversia y estas justificaciones, las corrientes del mal tienen tantos matices, tantos dardos que nos confunden y que nos desvían de la verdad. Y lo que me lleva a decirme es de la verdad en principio de Dios, amarlo a él y amar al prójimo. Se trata aquí de amarnos a nosotros. El nosotros hacernos un elemento ya de contagio por ser liberales, no respetar y retar a las autoridades, ya eso es un irrespeto con Dios mismo porque tú no estás amando al que está al lado, al familiar, a tus hijos, el que tú mismo, que tu cuerpo no pertenece a ti, pertenece a Dios, lo vas a proteger o lo vas a exponer. Este es el tema. Y bueno, allí se entretejen un mar de corrientes, cada quien que piense lo que quiera. Pero bendito sea Dios que nos ha permitido vivir en la tierra del orden y de la ley. Porque la gente no se da cuenta. Cuando andan buscando una tierra prometida, un paraíso, ahí hay términos. Y aterrizamos, ¿sabe dónde? En los Estados Unidos, por poner un ejemplo. Hay otras naciones que son dignas de reconocer que viven bajo el orden y la ley. Sí, señor. Tú me dices, amor, si me estoy expandiendo mucho, pero el tema de tener el punto de referencia, porque nos perdemos, y pensar que la nación invita a que se vacunen y salen los matices políticos de aquí y de allá, y la filosofía y los libertarios. Es allí donde está la confusión, Freddy, porque son múltiples pensamientos y ideologías, y unos pelean y defienden de que como hijos de Dios, como cristianos, no debemos de vacunarnos. Este es el tema de esta noche. No debemos de vacunarnos o sí debemos vacunarnos. ¿Por qué debo vacunarme? Ya hablamos que es un tema de amor, de la intención. El móvil es la buena voluntad de tú proteger al prójimo, a ti mismo, a tu familia, a la nación, etc. Pero, ¿cómo saber si estoy en lo correcto? Eso es como decir, oye, ¿estaré en lo correcto esa iglesia? ¿Estará en lo correcto la universidad? ¿Estará en lo correcto el camino que voy a seguir, estudiar por dinero o por los dones? En fin, es una encrucijada que una vez más Dios nos pone por delante. Y cuando nosotros escogemos vivir en esta nación que sobrevolamos la tierra en el avión antes de aterrizar, y ves el orden desde la entrada, y tú ves desde arriba de los cielos, ves que se refleja la ley en un orden. Aquí no hay, al lado de una iglesia no hay un restaurante, no hay un cabaret, no hay esto, o un colegio. Todo hay un orden, se refleja la ley. Se traduce por obra. En los estudios de la ley vemos que está distribuida en especialidades, en distintas agencias, que están formadas, no fue por movimiento popular, sino que fue trabajado en el Congreso, y le fue conferido a autoridades. Entonces las autoridades nos dicen, gente entendida, que ha tomado y ha aprobado de que viene de la ciencia, que es la única referencia. O sea, que todo empieza por el orden. Amén. Nosotros tenemos que obedecer al orden. Sí. Tenemos que estar apegados al orden. Sí. Más sin embargo, cabe resaltar, esto no es una ley. Y muchos de las corrientes que ya conocemos dicen, pero es que tenemos que sujetarnos a las leyes de esta tierra. Ley es una cosa y obedecer un mandato que por efecto está sucediendo, como es el tema de las vacunas, que está mandando a que te vacunes para prolongarte, para guardar tu salud, para que no te dé más fuerte cuando sí es que te va a dar esta enfermedad. Exacto. No tengas que ser, distraer los recursos de los hospitales, de cuidado intensivo. O sea, Freddy, esto tiene que ver con orden, no tiene que ver con ley. Las dos cosas van entretejidas. El orden, cuando una nación se constituye, está llamándose a orden. Y cuando se emiten leyes, se emite un poder para ministrar a los constituyentes de la comunidad, de la nación. Y hay que vivir a través de eso. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Son procesos de años, de siglos y que vienen de culturas. Por ejemplo, aquí hay tres tipos de leyes y entre ellas hay la antigua, que vienen no solo de Estados Unidos, antes de que Estados Unidos soñara ser Estados Unidos, vienen de Inglaterra. Entonces ya son jurisdicción que ha pasado por muchas generaciones y han escogido lo mejor para el pueblo. Y no han sido derogadas porque son buenas. Perfecto, o sea, que la primera respuesta es que debemos de llevar un orden. El orden que nos llama los gobiernos, que nos llama la nación, de que es bueno, es una buena alternativa de que nosotros nos vacunemos para así demostrar que amamos a nuestro prójimo. Eso es más o menos lo que tú has querido concluir. Es que gracias a Dios están los poderes separados. Más allá de los tintes políticos, si es cierto que en el Congreso hay fuerzas allí políticas, pero hay un grupo de hombres que son escogidos, que es la Corte Suprema, que tiene la última palabra en interpretar la ley y tiene poder. Ellos han establecido que están haciendo lo correcto y hay instituciones que no son políticas. Las administraciones políticas van y vienen, pero ellas están allí como es la Agencia Federal de la Alimentación y la Salud. Entonces, eso no lo puedes reinventar a última hora. Ellos tienen criterios para dar poder a que entre a vacunarse porque han probado que han seguido un protocolo. Son gente muy acreditada científicamente, técnicamente. Tienen licencias que no salieron de la nada, no salieron de los políticos. O sea, que todas estas cosas que se arman en las cabezas de muchas personas, de que estamos viviendo la tribulación, de que la vacuna es una especie de anticristo, que el que se vacuna está en contra de la voluntad de Dios, que nos va a cambiar el ADN, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas son... El gobierno profundo. Ajá. Todas esas historietas salen porque el enemigo lo que quiere es confundir. Si tú quieres... No estamos viviendo la tribulación. No, 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 todavía no. Miento es un tipo de un arma con una mente anticristo. Dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de... Conocimiento. Ok. Entonces, cuando tú vas al Apocalipsis y ves en el capítulo 6 que habla sobre los sellos, ¿verdad? Al ejecutar el Señor Jesucristo, el primer sello que se revela, que le dice al hermano Juan, ven y ve y salió un caballo blanco con un arco y flecha y salió para vencer. Bueno, ese es el momento que inicia el tiempo de la tribulación. Ni siquiera es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo en que la iglesia es tomada y trasladada al cielo. Por falta... Aquí no ha llegado ninguna tribulación. Aquí estamos la iglesia aún todavía. Sí, señor. No ha terminado. Pero nada. El enemigo lo que quiere es lanzar. Si tú quieres, dispara y tú verás que vas a crear una estampida, confusión, la dispersación, los fantasmas que te... Así es. Lanza para que tú el pánico es lo peor, que puede haber el miedo. Hay tanto que abordar, pero el tiempo nos está ganando ventaja. Y no quiero irme sin esta respuesta de parte tuya, Freddy. ¿Hasta cuándo tú crees que viviremos con la máscara puesta en nuestros hermosos rostros que a muchos nos impide respirar el tan apreciado oxígeno que Dios nos brinda? Bien. Eso es lo de la máscara. Sigue siendo un buen criterio. Yo tuve la oportunidad de viajar a Asia. Y a veces cuando uno llega a los lugares de convergencia de Europa que vienen de África, que vienen de Asia, esta gente que ha vivido pandemias con más frecuencia y son masas humanas, ellos usan máscara. El velo, eso no es nuevo. La distancia social, eso no es nuevo. El lavarse las manos. Eso es tan viejo como el deuteronomio que te dice que los lavamientos, que el cuidado de los alimentos y de no mezclar ciertos alimentos en el Levítico, esto no es nuevo. Si tú quieres continuar viviendo sin las reglas de urbanidad, no te dicen vete a la mesa y te lavas, y te lavas la cara, y te lavas las manos. No te dicen que practiques higiene. No te dicen desde niño lo bueno y saludable que es tomar alimentos limpios. Sí, señor. Si esto quedó para siempre, es para nuestro bien, a ver si nos entrenamos a practicarlo. Esposo amado, dile unas palabras que traigan como un refrigerio, que les des palabra de paz a ese número de personas que están atribuladas. Oh sí, y muy atribuladas. Todas estas teorías que hay del gobierno profundo, esto no es nuevo. Y vamos a ver el gobierno profundo eventualmente. Quizás, bueno, deberá ser así. Yo soy creyente y yo con la iglesia sea trasladado al cielo. Si no he conocido la muerte, vamos en el mismo camino. Y sufrir positivamente la resurrección, etc. Pero este tiempo de tribulación va a venir y nadie se va a salvar. Tú has visto algunos países que están sufriendo de hambre y de despotismo y de la salud y falta de recursos y están emigrando. Eso no es nuevo. Cada vez que llega un despota, sucede lo mismo. Así es. Porque, tranquilo, si has decidido quedarte, yo respeto tu posición. Te quedarás en la tribulación. Pero Dios tiene provisión. Va a haber evangelistas que van a surgir en ese tiempo de los judíos y no judíos. Y hay oportunidades. Pero si quieres seguir aún más allá, si sobrevives, muchos van a perecer de hambre, de sed, de persecuciones, etc. Pero si tú quieres persistir y quedarte tres años y medio más y te resistes al Señor, aún todavía va a haber chance de escuchar la palabra de Dios y de arrepentimiento. El llamado es que perseveres hasta el fin. Que perseveremos hasta el fin para que nosotros podamos marcharnos y estar juntos con el Señor y conocerlo cara a cara. Paz, paz, paz. Tú estás hablando de la paz que vamos a recibir, pero también estás hablando sobre los que se queden en la tribulación. Pero no quiero dar un final de este programa, de eso que va a venir, ya a los que se queden, a los que no hayan persistido. Yo deseo que tú allí le des las palabras que necesitamos escuchar porque hay mucho temor, mucho miedo en el pueblo de Dios. Hay mucho miedo con esto que está todavía aconteciendo a través de la vacuna, de la enfermedad de este virus llamado COVID-19. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No espere que la vas a conseguir en el mundo. El mundo todos los días cambia. Eso lo dijeron ayer y hoy cambia. Esos son los políticos. Prometen lo que ellos no saben. No tienen seguridad, pero saben cómo masajear el corazón. Un elemento fácil y rápido es desacreditar a la gente de buena voluntad, de buena intención. Eso sí es verdad. Y que tienen la verdad. Ese es un mal padre. Dios, al tipo se le pasó la mano. Eso es mentira. Y lo que viene es el gobierno profundo. Nos quieren controlar. ¿Cuándo no te han controlado? Anda sin cédula o sin licencia y anda sin pasaporte y anda sin estudio. ¿Para qué tú ves a dónde vas a parar? Todos tenemos que ser controlados. El ser humano siempre sacudiéndose e inventa teorías y cuentas. Tú los encuentras en las cárceles. Nosotros por años hemos ministrado en cárceles, en correccionales. Y bueno, ellos tienen una mala idea de lo que son las autoridades. No porque son corruptos, no porque ese fulanito de tal es rico y que no sé cuánto y lo que quiere es hacer más dinero. Me importa. Filantrópico. No sé si uno es filantrópico. Lo que quiere es controlarlo. Meternos algo en el ADN y controlarlo y hasta desaparecer. Hay mucha gente en el mundo. Todas esas vertientes, esas corrientes nos infestan, nos bombardean día a día. Con tanto miedo, ¿no? Y si no estamos aferrados a la palabra de Dios, la última, lo último que tiene la palabra es Dios. O el que lo hizo todo y que al final volverá al curso que él estableció, no el del hombre. El hombre va a ser sometido, el mal va a ser sometido y se va a ejercer la voluntad de Dios con el reino de los cielos aquí. Por favor, si quieres paz, aférrate a lo que es una realidad. Aférrate al cuerpo de conocimientos que hay. Tenemos un inmenso fuente a través de Google, de bibliotecas, de gente versada. Yo no soy un experto en la materia. He vivido unos cuantos años y mi experticia está buscando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor de este asunto? No hay nada nuevo bajo el sol. Todavía no ha desaparecido la iglesia. Paz. Paz a los que se van, a los que tienen la visión. Y aquellos que se queden, me da pena ajena porque no van a estar experimentando la paz. La paz la empezarán a experimentar si reciben y se abrigan a Cristo. Ese es el mensaje. Gracias. Bueno, amado, quiero que también le hagas mención a las personas dónde te pueden conseguir, dónde te pueden seguir y pueden seguir escuchando esa palabra tan sabia que Dios te ha entregado. Gracias. Esa palabra está a la disposición de todos. Y si quieren un servicio gratuito a cambio de nada, sino del amor de Dios, más nada, más nada de lo que aspiramos. Bueno, me pueden conseguir a diario prácticamente de lunes a viernes en el Ministerio Internacional Altar Familiar, en vivo, desde las 6 a las 7 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Y pueden ir a una biblioteca en YouTube bajo el pastor Freddy Fernández, un servidor, un siervo. Eso es lo único, el instrumento de Dios. Sí, señor. Y también nos puede buscar en YouTube, en la plataforma del Ministerio Internacional Altar Familiar. Ah, ok, perfecto. Ahí está más completo todavía. Ahí está completo. Porque entra la adoración, intercesión y la administración de la palabra bajo mi esposa Lorena Valenzuela de Fernández. Amén. Como quiera, 24 7, me puedes llamar, ahí salen los teléfonos nuestros. Sí, también, aquí van a salir los teléfonos nuestros. Si te intriga algo de la palabra de Dios, estamos dispuestos aquí para servirte. Busquemos los dos juntos y encontraremos con la ayuda del Espíritu Santo la solución. Gracias. A la orden. Gracias al Señor por ti, esposo. Y bueno, también este programa quiero decir que está auspiciado por Lorena Valenzuela Realtor. Si tú quieres vender tu casa o comprar una propiedad, aquí está una persona de confianza en quien puedes confiar. Lorena Valenzuela Realtor está en las redes como Instagram. Estamos en la plataforma de Facebook como Lorena Valenzuela Realtor. A tus servicios. Dios les bendiga y fue un grato honor haber compartido contigo, Freddy, este tema tan controversial. Gracias. Pero ameno, trayendo la información correcta que tú y todos necesitábamos. Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión en que nos veamos en este su programa. Pregúntale a Lorena. Buenas noches. Hasta aquí tu programa. Pregúntale a Lorena. Respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio.